Música Y ahora continuando con nuestro curso de geometría básica vamos a practicar hoy sobre cálculo de área y perímetro de la rectángula Bien, entonces hablando de teoría podemos definir el rectángulo como un paralelogramo cuyos lados o cuyos cuatro lados forman ángulos rectos entre sí Vemos, al igual que el cuadrado tiene cuatro lados y esos cuatro lados generan ángulos rectos entre sí Pero la característica que lo diferencia del cuadrado es que sus lados opuestos tienen la misma longitud Es decir, en términos prácticos diríamos que este lado que está aquí es igual a este lado que está aquí y este lado que está aquí, este lado va a ser igual a este lado que está acá Bien, lo vemos Entonces a este lado lo llamaremos altura y a este lado lo llamaremos base Entonces para calcular el área tendremos que multiplicar el valor de la base, de la longitud de la base por el valor de la longitud de la altura Para calcular el perímetro va a ser la suma de los lados Entonces la fórmula sería dos veces base más dos veces altura ¿Cómo llegamos hasta esta fórmula? Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Como sabemos que es la suma de los lados tenemos que sería la suma de la base más este otro lado al cual llamaremos base también, altura y altura Entonces el perímetro va a ser igual a base más otro lado también que llamaremos base más altura, más altura, más altura, este, este, más este, más este Bien, entonces ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2B más 2H Bien, de ahí, de ahí chicos, viene esa fórmula que tenemos ahí Vamos a ver un ejercicio sencillo para aprender a aplicar esta fórmula correctamente Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio sencillo de cálculo de área y perímetro del rectángulo Como datos nos están diciendo que la base vale 6 centímetros y que la altura vale 2 centímetros Entonces vamos a aplicar esta fórmula Ya tenemos la fórmula del cálculo de área Nos dice que el área va a ser igual a la base por la altura Entonces sencillamente reemplazamos la base 6 centímetros por, ¿por qué? Por la altura que vale 2 centímetros Entonces 6 por 2, 12 Y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados Bien, entonces ya tenemos nuestro primer dato Nuestra primera respuesta, nuestro primer resultado Para calcular el perímetro sería 2 veces la base más 2 veces la altura Entonces sencillamente reemplazamos la altura 2 veces la base que vale 6 centímetros Más 2 veces la altura que vale 2 centímetros Bien, 2 por 6 sería igual a 12 centímetros Más 2 por 2 sería igual a 4 centímetros Y 12 más 4 sería igual a 16 centímetros Bien chicos, entonces aquí tenemos nuestro segundo resultado Para este rectángulo ya hemos calculado tanto el área como el perímetro Bien, entonces no me queda más que recordarles Chicos, por favor suscríbanse al canal Para que puedan recibir más contenido Compartan con sus amigos, denle like Y nos veremos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!